¿Qué tal chicos? Buenos días. Aquí les voy a comentar un caso clínico que les ayudará a comprender un poquito la interpretación de los datos para elaborar un diagnóstico nutricional adecuado. Y para reforzarlo lo expuesto por sus compañeras y por el parte del equipo 1 de evaluación nutricional. Bueno, ella es una femenina de 90 años de edad, soltera, con antecedentes aerofamiliares sin registro, antecedentes personales no patológicos, tabaquismo y alcoholismo negados, antecedentes personales patológicos, una cirugía de una corrección de desviación de útero, una colesistectomía, una CV hace 15 años de evolución, marca pasos hace 17 años, una fractura de coles de radio y además de crisis presentaba o presentaba crisis convulsiva. Y en ese momento tenía desnutrición como padecimiento actual. Y estos son los fármacos que ella le administraba. Ahora, en cuestión de la evaluación funcional y mental, también es importante mencionar que estas escalas pues existen. Es otro tema mucho más amplio, pero si más adelante las quieren pues investigar, aquí están sus nombres, así las pueden buscar como escalas. Igual de manera, yo me imagino que conocen el tamizaje del MNA para que básicamente se utilice en pacientes adultos mayores. Entonces, en la escala de Blantford, que generalmente evaluó el comportamiento hacia los alimentos, tuvo un estadio 3, que es un comportamiento selectivo, no tiene variedad y prefiere los líquidos, una evaluación de Wilson de 24 puntos, que nos marca con un riesgo de perder de peso y que nos menciona, nos recomienda vigilancia. En la escala de Pfeiffer nos muestra 9 puntos, que es un deterioro cognitivo moderado. En la escala de Bartel, que evalúa lo que es la dependencia física y ella es totalmente dependiente físicamente. Y la escala de Jessabach, que nos muestra 9 puntos, con una categoría de depresión leve. Y el Minion Nutritional Assessment, que nos marca 10.5 puntos. Aquí ustedes lo van a categorizar. De igual manera, van a categorizar lo que es los datos antropométricos. Los van a presentilar y van a tener una interpretación según los datos que nos mostraron sus compañeras. En caso de que no haya los datos adecuados, el día de mañana presentaré como la explicación completa, cómo sería la interpretación, los presentiles, etc. Y de todos los parámetros. También tenemos lo que es la evaluación bioquímica. Ustedes van a interpretar nutricionalmente y bioquímicamente. Y la cuestión bioclínica. Ella presentaba cabello bien implantado, piel muy delgada, con tendencia a romper. Y se hacía heridas muy fácilmente. Tenía evacuaciones presentes, en consistencia adecuada. Extremidades inferiores con heridas y con secreción. Presentaba conjuntivas pálidas. Lagrimeo ligero. No presentaba edema. Y a la exploración física, su tórax presentaba signos de depresión muscular y grasa. Y esta es lo que es la ingesta dietética en ese momento. Ella tenía una dieta licuada especial con un aporte de 490 calorías, hidratos de carbono 72.7, grasas 13.7 y proteínas 18.3 gramos. Entonces, ustedes van a calcular lo que son en base a los gramos por kilogramo de peso actual, que es 36.6. Y el porcentaje de adecuación lo van a colocar. Ella tenía, se administraba, no tomaba tres tomas licuadas. Y se terminaba todo lo que se le ofrecía y, aparentemente, en ese momento tenía buen apetito cuando se realizó la evaluación. Entonces, ustedes van a interpretar estos datos para poder analizar y desarrollar un diagnóstico nutricional adecuado. Entonces, estas son las cuestiones que ustedes van a desarrollar para poder determinar los diagnósticos nutricionales. Ahora, el porcentaje de adecuación tienen que calcularse en base a la intervención que ustedes van a desarrollar. Recuerden que los requerimientos son para adulto mayor, un adulto mayor que está desnutrido. Ese no es el diagnóstico, ese es el diagnóstico médico. O sea, el diagnóstico nutricional sería otro. Entonces, recuerden que es una regla de tres. Entonces, ahorita les voy a proporcionar lo que son las categorías de según el porcentaje de adecuación de inano para que ustedes puedan categorizar. Ahora, ¿cómo se obtiene lo que es el...? Permítanme un segundo. ¿Cómo se obtiene? Si supongamos que yo voy a calcular el requerimiento de mi paciente y me resultó, no sé, con método práctico para desnutrición, me resultó mil calorías. Sí, mil calorías. Entonces, este es mi 100%. Disculpen el pulso, pero está medio complicado hacerlo derecho. Entonces, este es el 100% de mis calorías. Esto es lo que ella me debería de consumir, ¿correcto? Entonces, pero ella está consumiendo 490 calorías. Entonces, yo quiero saber, yo quiero saber, en signo de interrogación, yo quiero saber cuál es el porcentaje de adecuación. Entonces, hacemos una regla de 3, 490 calorías por 100 entre mil calorías. ¿Correcto? Entonces, nos sale, según mis cálculos, son 49%, que según las categorías es un aporte de kilocalorías deficiente, ¿ok? Según Inano. Entonces, así se clasificaría deficiente. Deficiente en calorías. ¿Ok? Entonces, simplemente hacen la regla de 3 con estos, igual de estos parámetros. Si ustedes consideran algún micronutriente, también se puede desarrollar esa misma metodología. La regla de 3 y según la categoría de Inano, se marcaría deficiente. Entonces, en material de apoyo, les coloco la clasificación. Si no la tienen por ahí en la mano, para que ustedes puedan categorizar. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado un poco más claro cómo se puede realizar. Y cuando ya nosotros tengamos todo categorizado, nosotros podemos desarrollarle el diagnóstico. Yo aquí les coloqué algunos. Y ustedes ya me dirán cuál de ellos corresponderá. Ahora, generalmente utilizamos 1, 2, 3 máximo problemas para poder relacionar e evidenciar. Acuérdense, relacionado con y son los factores, las causas. Y evidenciado con los parámetros que ustedes van a ya interpretar del ABCD. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden también de igual manera, si es otro método que ustedes pueden aplicar. Por ejemplo, si en mi paciente que ustedes utilizaron, que ustedes vieron aquí y la analizaron, supongamos que ella tiene, vamos a ver, Alzheimer. Supongamos que por la demencia o si fuera padecimiento de Alzheimer. Bueno, ella, según su patología, corresponderían estos diagnósticos. ¿Ok? Entonces, sería N1, 1.2. Vamos a ver. N1, 1.2. Entonces, nos vamos a ir a lo que son las categorías aquí. Entonces, nos vamos a N1, 1.2. Entonces, si mi paciente tuviera Alzheimer, este es el diagnóstico que correspondería. ¿Ok? Y así sucesivamente.